Pinocho ha sido total y completamente destruido en todos y cada uno de los sectores Incluso la crítica progre la ha odiado, los fans lo han odiado y vamos a ver cómo le fue Mira nada más, esto es Rotten Tomatoes La prensa progre le dio 30% de calificación a este bodrio Y en cambio la gente, la gente de bien, la población sensata también le dio 39% Obviamente recordemos que aquí deben haber muchos wokes que defienden lo indefendible Y por eso es que también esto hace que la calificación sea demasiado alta Me parece que 39% para Pinocho es altísimo Es una calificación sumamente elevada Yo le daría cero honestamente Pero bueno, hay gente que le da 39% a este bodrio Miren, esta película de Pinocho honestamente es un copia y pega de la original Pero mal hecho, muy mal hecho Y con cosas total y completamente absurdas e innecesarias como el hada madrina progre O sea esto, esto es ridículo Es ridículo incluso, te lo voy a decir honestamente En el trailer se ve mejor que en la película Da más cringe en la película Da más miedo dentro de la película Te voy a mostrar aquí una pequeña imagen, mira nada más Cómo se ve en la película Y te pido por favor que no la veas O que a lo mucho veas videos que hay en Twitter o cositas así Porque no hay que darle ni una view Ni una reproducción a Disney con esto Entonces no hay que ver esto en la plataforma original Hay que tratar de evitarlo a toda costa Sobre todo porque recordemos que cada visualización que nosotros les damos Es una reproducción más que ellos pueden agarrar y abanderarse Como mira, hemos triunfado, hemos tenido éxito a pesar de las críticas Y aquí estamos viendo esto Esto es vergonzoso, esto es lamentable En verdad da un cringe extremo Y era total y completamente innecesario No había razón alguno para hacerlo En serio, yo me quedo pensando en qué estaban pensando En qué pensaban las personas que hicieron esa película Que la realizaron al momento de poner a esta mujer Al momento de hacer esta escena En qué estaban pensando Pero bueno Cosas de progreso chicos, qué se le va a hacer También sabemos que los likes, dislikes ha sido brutal Vamos a ver que básicamente solamente tienen un 10% de tasa de conversión 10%, o sea a nadie le gustó esto 53 mil likes, medio millón de dislikes Boom, eso es lo que se merecía Pinocho, esto es lo que se merecía Las cosas como son, no se merecía otra cosa No se merecía otro resultado más que el fracaso absoluto y rotundo Y esperemos que tenga el mismo la sirenita Que ya va por los trescientos y tantos mil dislikes Así que tiempo a tiempo Calmados Que esperemos que en verdad la sirenita tenga un resultado muy similar Ahora También recordemos Que tenemos IMDB Mira cómo le ha ido en IMDB Hay un grupo de personas Que le han dado 10 Estos son progresistas woke Muchos de ellos Que quieren inflar la calificación de esta película Y esa es la gente sensata y de bien Esta es gente congruente Que le ha dado una valoración inteligente Vamos a ver una cosa ¿Cuál es el mayor público que ha valorado esta película otra vez? Hombres de entre 30 y 44 años Para que no te dejes manipular Por ese relato falso y ficticio De la prensa progre Con el tema de que los hombres Hacen review bombing constantemente A este tipo de películas Recordemos que el público mayoritario Que evalúan prácticamente todas las películas En IMDB Son hombres De entre 30 y 44 años Nunca lo olvides Con todas las películas Sean buenas, sean malas Mejores, peores Siempre es este público El que valora las películas en IMDB Y aquí vemos que Tiene 5.1 5.1 Damas y caballeros Imagínense nada más 5.1 Increíble Pero cierto Es una calificación Que realmente a mí me parece Lamentable Incluso Y aquí como dice Dranazo Mucho me parece Me parece que en verdad La calificación más sensata Es esta de aquí 1 Me parece la calificación Más lógica Más congruente Bueno No, a ver Vamos a hacer objetivos por un segundo Yo le daría 4 Creo Yo le daría 4 O 3 Pero bueno Ahora Metacritic Como le fue Metacritic La prensa Vogue Le dio 41 Y la gente de bien Las personas congruentes Le dieron 2.1 Esta película 2.1 Fracaso Absoluto Y abismal Te voy a mostrar Un comentario De un youtuber Que seguramente conoces Un creador de contenido Muy bueno El rey del salseo Le dicen Él es fan de Pinocho Él de hecho No hizo directos Y no trabajó ese día Para ver la película De Pinocho Porque tenía altas expectativas Entonces Ese es un comentario Muy congruente ¿Va? Es Javi Oliveira Él dice lo siguiente Me ha decepcionado Un poquito La película de Pinocho Tenía las expectativas Muy altas Porque es de mis favoritas Y ha tenido Un par de cosas Feuchas Eso sí El muñeco precioso Y la animación perfecta Necesito pronto Una réplica original Entonces Como puedes tú Darte cuenta De lo siguiente Claro Aquí es cierto En cuestiones de animación Y todo Es Robert Zemeckis Robert Zemeckis No es cualquier director Ya te he comentado Que él dirigió Volver al futuro Y también Forrest Gump Y en Forrest Gump Robert Zemeckis La hizo junto A Tom Hanks Es el mismo actor Y el mismo director De Forrest Gump Haciendo Pinocho Pero en la era woke Y en la era woke Todo se contamina Incluyéndolos a ellos Y por eso es que Le fue muy mal Saben una cosa Que han estado comentando Mucho algunos críticos Supuestamente críticos Especializados Progres Ellos han dicho Que les molesta Que el Hada Madrina No saliera tanto Y es que Ayer tuvimos un directo Con Giancarlo Portillo Del canal De Batalla Cultural Puedes irlo a buscar En el que comentamos Él comenta Y dice Exactamente Y es verdad Que el Hada Madrina Sale muy poco Yo le estimo Máximo dos minutos De aparición Dos minutos Y en el trailer Le dieron una importancia Brutal O sea En el trailer El Hada Madrina Era lo más importante De todo ¿Te das cuenta? El Hada Madrina Se robó el show El espectáculo Entonces Es muy probable Que eso sea Lo que ellos llaman Queerbaiting Es decir Utilizar a un personaje Woke Progre Quizás Ese tipo de cosas Para Vender un producto Progre Cuando quizás No lo es tanto Es muy probable Que ese sea El motivo Por el cual Esta película Ha sido rechazada Por la crítica Woke Porque la prensa Progre Ha valorado Bien a She-Hulk Chicos Si la prensa Progre Ha valorado Bien a She-Hulk Pueden valorar Bien lo que sea O sea Esta gente No tiene criterio Esta gente Cualquier cosa Que tenga Su ideología Política Le van a dar Calificaciones Altísimas Cualquier cosa Que tenga La misma Ideología Woke Tendrá una calificación Excelente Abismal Espectacular Siempre Entonces Como nosotros Ya sabemos eso Pues chicos Es lo que hay No Ellos le dan 88 Yo creo Que lo que sucede Es que esta película No era tan Progre Como ellos querían Y creo que Por eso Le dieron Una calificación Tan baja Porque siendo Honestos Y congruentes La verdad Pinocho Pinocho es Decepcionante Totalmente Fue arruinada Pero No es tan mala Como She-Hulk Es decir Pinocho No merece Menos Que She-Hulk Esa calificación De Pinocho Me parece Correcta Va Por la Por la Crítica El 30% Es correcto Es adecuado Pero 88 A She-Hulk Que tienen en la cabeza En verdad Que les pasa Como se atreven A darle 88 A esto Eso debería Tener un Cero O sea La verdad O sea Un 1 A lo mucho 10% De calificación Es lamentable She-Hulk Entonces Claramente Ese es el motivo Por el cual La crítica Supuestamente especializada Le dio una calificación Baja Pinocho Estoy convencidísimo De hecho Ayer que hicimos Fue ayer Creo Un video Hablando de la crítica De Wok Matazos Hay una persona Especializada Que lo comente Que dice Me hubiese gustado Ver más Al Hada Madrina En la pantalla Dios mío Ojo Ahí está El La realidad Ahí está La realidad Ellos querían ver Más tiempo Al Hada Madrina Y eso es lo que Les molestó Por eso es que Le dieron 30% Si el Hada Madrina Hubiese sido La protagonista Hubiese mostrado A su pareja Pepe Grillo Hubiera sido Un hombre Que se auto percibe Grillo Yepeto Hubiese dicho Te presento a mi novio Y ese tipo de cosas Damas y caballeros Yo te aseguro Que hubiese tenido 100 100 Te lo firmo Le hubieran puesto 100 Pero como nada De eso pasó Ni sucedió Pues claramente Tiene lo que merece ¿No? 30% Lo de la audiencia Me parece aquí bien Así que chicos Pues Eso es lo que hemos visto Por parte de Pinocho Fracaso Tras fracaso Tras fracaso O sea Todo lo que eso Ha hecho Pinocho Ha sido un desastre Una película Que recordemos Tuvo un presupuesto De 135 millones De dólares 135 millones De dólares Boom Eso lo dice Absolutamente todo ¿No? 135 millones Nos habla del Absoluto desastre Fracaso Y bodrio Progre Que esto fue Dinero tirado A la basura Y la Pinocho De Netflix Con Guillermo del Toro Que también es Progre Claramente Va a llegar En diciembre Y tuvo un presupuesto De 35 millones Y yo te aseguro Y te firmo Que le voy a ir mejor A esto Pero te lo aseguro Y te lo firmo Disney está entrando En desesperación Esa compañía Está hundiéndose Y yo Feliz de la vida Damas y caballeros Esto ha sido todo ¡Gracias!